Hola familia CEA, bienvenidos. Estamos estudiando para la promoción vertical, horas adicionales y también la admisión docente. Y bueno, ya cuando llegue la promoción horizontal, en este video iniciamos con una serie relacionada a documentos, aprendizajes clave. Mucho ojo, en este primer video siempre damos lo que contiene este documento en términos generales. Y te comentamos también algunos consejos sobre en qué enfocarte, porque bueno, el primer comentario general es de que es el documento más extenso. Y bueno, ya lo están viendo en pantalla, tiene 676 páginas. Es una locura estudiar este documento, porque pues no es el único, hay muchísimos más. Y bueno, tenemos que saber cómo organizarnos en los tiempos. Ya se está acercando la fecha del examen y bueno, seguramente si ya estudiaste con nosotros en el Centro de Aprendizaje Activo, te va a ir muy bien. Bien, comentarles entonces que en este primer video vamos a ver lo que corresponde a lo que constituye este documento. Aquí vamos a observar lo que es la reforma educativa, que en su momento así se nombraba, la naturaleza y organización del documento. Tenemos los fines de la educación, los mexicanos que queremos. Y aquí tenemos el primer gran tema que recomendamos muchísimo estudiar. Perfiles de egreso de la educación básica, ¿sale? Estos perfiles de egreso son fundamentales y hacen el recuento de lo que corresponde a toda la educación básica en este tema de preescolar, primaria y secundaria, ¿sale? También se incluyen a media superior. En su momento también se hace alusión a media superior, pero bueno, ya tenemos también algunos videos de estudio para media superior, pero bueno, nosotros nos enfocamos un poquito más a básica, ¿sale? En ese sentido, los perfiles profesionales definitivamente es una materia de estudio para todos, ¿sí? Y es que ya sea que estés de frente a grupo o quieras ser director o supervisor o de maestro de preescolar, primaria y secundaria, educación física, bueno, aprendizaje es clave, es para todos. Otro tip que sí te podemos compartir es precisamente que ubiques, si tienes una asignatura como educación física, bueno, que ubiques muy bien lo que corresponde al enfoque de la asignatura. Y mucho ojo, de pronto los maestros de primaria a lo mejor dicen, ¿saben qué? Pues yo soy de segundo de primaria, solamente voy a estudiar ese grado. Bueno, aquí los exámenes están enseñados para todo el nivel de primaria. Entonces, aunque seas tú maestro de segundo, tendrás que conocer lo de primero, lo de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese es el gran reto que tenemos, ¿sale? Y tendremos que conocer los enfoques de todas las asignaturas. Esto es el gran reto, ¿sale? De pronto no es tanto apelar a la memoria, sino reconocer algunos conceptos clave. Y bueno, el primer gran tema es los perfiles de egreso, la educación obligatoria, ¿sale? ¿De qué otro tema sería interesante que revisáramos? Y bueno, mucho ojo, de esos temas que estamos comentando es de lo que vamos a sacar mayormente videos, ¿sale? Aquí en el canal, de hecho, en el canal del Centro de Aprendizaje Activo, ya tenemos del proceso anterior 13 videos acerca de aprendizajes clave. Pero bueno, aquí, pues ya con la experiencia que uno va construyendo, te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos directamente acerca de esto. De hecho, el siguiente proceso que vamos a tener de estudio va a ser sobre aprendizajes clave, precisamente el próximo 8 de febrero. Martes 8 de febrero vamos a estar revisando la primera parte de Aprendizajes Clave, el perfil de egreso, ¿sale? Para que nos acompañen, para que te suscribas, que dejes tu like y compartas el contenido. Otro de los temas que sería interesante, obviamente, estudiar, tiene que ver con los niveles de educación básica. Aquí es importante que tú ubiques al que corresponde. Tenemos a preescolar, primaria y secundaria. ¿Es bueno conocerlos todos? Pues sí, no pasa ni nada, no hay ningún problema, pero sí sería interesante que te enfocaras en el nivel que te corresponde, ¿sale? Tenemos también lo que menciona acerca del currículo de la educación básica. Tenemos el diseño curricular y, bueno, aquí tenemos un tema sumamente importante, habilidades socioemocionales, ¿sale? Esta parte es fundamental porque de pronto se relaciona muchísimo con el enfoque humanista que ya maneja y menciona la nueva escuela mexicana. Yo sí recomiendo muchísimo revisar este gran tema, habilidades socioemocionales para todos. Y estamos aquí con esta idea de apoyar a todos. También, ¿para qué se aprende el perfil de egreso? Los 11 rasgos, ¿sale? Se coincide, ¿se dan cuenta? Coincide con lo que estábamos comentando acá. Coincide muchísimo este primer gran tema del perfil de egreso. Bueno, aquí ya lo hace de manera mucho, mucho más específico y, bueno, a mí me parece que es de mucha importancia. Otro gran tema es el enfoque competencial. Si bien es cierto, de pronto ya el enfoque competencial ha sido superado por el enfoque humanista, de todos modos, sí es muy necesario conocer lo que corresponde a este enfoque competencial. Y en los en vivos que hicimos el proceso anterior, ya hace casi un año, bueno, Adriana, Adriana Lascano, de aquí miembro del Centro de Aprendizaje Activo, que les envía un cordial saludo, nos hablaba acerca de este ejemplo, de cómo se pudiera, pues, reconocer a una competencia de una manera bastante clara. Yo te invito a revisar el canal, a que cheques en qué video está, fue un en vivo, tenemos dos al respecto. Bueno, ahí vas a encontrar, también tenemos simuladores, tenemos más de 10. En la descripción de este video vas a encontrar muchos simuladores. Yo te invito a que lo hagas hasta el final. Otro de los temas que sería importante que estudiemos son aprendizajes clave como tal. Y aquí ya aparecen lo que corresponde a los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social, ámbitos de la autonomía curricular, aprendizajes esperados. Y mucho ojo, de pronto el primer video es así, ¿sale? Es como que lo general, consejos que te van a ayudar a ti a estudiar este documento. Y esto con la idea de los que ya estudiaron, a lo mejor ya estudiaron con nosotros desde el año anterior. Bueno, ya solamente están reconociendo y acordándose de algunos conceptos que estudiaron con nosotros. Y digan, ah, mira, ya me acordé, ya con este video queda, ¿sale? Ya no necesito ver los demás. Bueno, hay quienes de pronto están iniciando, que, bueno, están para admisión, que no conocen el documento y dicen, ah, ¿sabes qué? A mí sí me interesan los demás. Entonces buscamos apoyar a todos, ¿sale? Tenemos los principios pedagógicos, ¿sale? Los principios pedagógicos son fundamentales. Estos sí, por favor, si de pronto no tienen mucho tiempo para estudiar y quieren como que lo fundamental. Y cada quien tendrá su opinión, pero a mí los principios pedagógicos son de gran, gran importancia porque se relacionan así de lleno con los perfiles profesionales. Y, bueno, van a encontrar muchas coincidencias entre los dominios, los criterios, los indicadores. Mucho ojo en el canal, ya tenemos casi 150 videos que te van a ayudar a ti a estudiar totalmente gratis. Así que vamos para allá, vamos al Centro de Aprendizaje Activo. Suscríbete, es totalmente gratis. También tenemos los ambientes de aprendizaje, la planeación. Ya aparece también el mapa curricular, que es un apartado extenso. Y tenemos los programas de estudio, educación básica, la organización y estructura de los programas de estudio y el índice de los programas. Y aquí es donde ya se inicia con los diferentes campos de formación, ¿sale? Tenemos lengua materna, tenemos matemáticas, tenemos conocimiento del medio, historia, paisajes y comienzo de mi localidad. Ciencias naturales, historia, geografía. Miren, hay muchísimo, reitero, ámbitos de la autonomía curricular, que en su momento, pues eran los talleres que existían, pero bueno, ya no se están empleando. Y, bueno, esta parte es la que más, más, más abarca lo que corresponde a aprendizajes clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué videos vamos a hacer? ¿Sale? En el en vivo ya sabemos que vamos a hablar acerca del perfil de egreso, pero bueno, aquí sí le queremos dar mucha, mucha importancia a lo que corresponde a los principios pedagógicos. También vamos a hablar acerca del enfoque competencial. Vamos a hablar precisamente de lo que corresponde a los ambientes de aprendizaje, a la planeación docente, a las habilidades socioemocionales. Les digo, la verdad es que si de la Ley General de Educación sacamos seis videos, por ejemplo, de este, la verdad es que vamos a buscar, abarcar lo más posible para apoyarlos a todos ustedes. Para nosotros es muy importante tu comentario. Platícanos también en la parte de los comentarios qué tema te gustaría que analicemos, a lo mejor en un video tradicional como este, o a lo mejor en otro en vivo, ¿sale? También en el canal tenemos dos simuladores que te van a ayudar a ti a trabajar este documento para que tú ya te vayas poniendo a prueba y que digas, ah, mira, estas son mis áreas de oportunidad, estas son mis fortalezas. Tengo que estudiar más acerca de este tema, ¿sale? Bien, familia SEA, la verdad es que estamos muy emocionados con este estudio. Esperemos que nos sigan acompañando, que nos puedan recomendar que tú dejes tu like porque de esa manera, pues, nos ayudas a nosotros a que YouTube nos siga recomendando, a que invites a más gente, a que estudie con nosotros totalmente gratis. Y yo sé que de pronto es un concurso, pero la verdad es que si tú tienes un compañero, una compañera con quien estudiar, te va a servir muchísimo porque vas a poder compartir información, incluso los círculos de estudio ayudan muchísimo. A que sabes que, pues, yo no tengo esta información, o mira, ya se lo está guía. La verdad es que eso está muy, muy padre, ¿sale? Y nos ayudamos entre todos. También, si tú quieres apoyar al Centro de Aprendizaje Activo, puedes ser miembro del canal, el que tú seas miembro del canal, hace a nosotros que nos apoyes para poder nosotros seguir haciendo material totalmente gratis y de calidad. Así que ya lo saben, ya hay mucho material para estudiar en el canal, pero bueno, seguiremos produciendo más. De mi parte, en este momento ha sido todo. Les deseo lo mejor. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.